hola chicos y chicas bienvenidos un día más a mi canal en el vídeo de hoy vamos a hablar de las vídeo entrevistas y este va a ser el tercer vídeo que voy a incluir en la lista que cree de cómo superar una entrevista de trabajo donde podréis encontrar todos los vídeos que estoy haciendo sobre los procesos de selección os voy a dejar la lista aquí arriba a modo de introducción comentaros que este tipo de entrevista está muy en auge actualmente por el tema del kobe 19 y sí que siempre hemos escuchado hablar del vídeo currículum vale que era una forma poco convencional de explicar nuestro currículum que para determinados trabajos sí que podría ser una herramienta muy útil para demostrar nuestras habilidades en cuanto a creatividad también en utilización de las nuevas tecnologías lo que pasa es que ahora las empresas también digamos que se han modernizado y cada vez más en este tema y entonces aparte de los vídeo currículum encontramos las vídeo entrevistas dicho esto vamos a hablar de los tres aspectos que os van a ayudar a superar con éxito este tipo de entrevista la primera que es básica es la tecnología y con esto me refiero a diferentes aspectos el primero tenemos que conocer la herramienta que va a utilizar el entrevistador para entrevistarnos ya sea el mid ya sea el hangout ya sea skype sea la herramienta que sea es importante que en cuanto sepáis cuál se utiliza la descarguéis tanto en el ordenador como en el móvil y que aprendáis un poco a utilizarla y que practiquéis con algún amigo algún familiar por lo tanto muy importante que reviséis si tenéis una webcam si tenéis una cam incorporada en el ordenador si se os ve bien lo mismo por el tema del micrófono toda esta parte más de logística digamos de la tecnología la tenéis que controlar previamente otro aspecto importante que tengas un plan b que si por lo que sea el ordenador falla que si por el motivo que sea el wifi no te funcione que puedas tener la aplicación ya descargada desde el móvil y que te asegures que tengas el 3g para poder hacer la vídeo entrevista por teléfono al hacerla por teléfono te aseguras que tanto la cámara como el micrófono te irán bien más que nada porque casi todos los smartphones de la tecnología los de ahora tienen cámaras y micrófonos muy buenos asegúrate sólo de que tengas un trípode o de que te organices y que no hagas la entrevista con el teléfono en la mano sino que puedas apoyarlo en un sitio que el móvil esté quieto y que se te vea bien todos estos aspectos de la tecnología es muy importante que nos preparemos con antelación porque cuando sepamos que todo funciona bien estaremos mucho más tranquilos el segundo aspecto fundamental es el entorno con el entorno a que me refiero a que estés en un lugar luminoso si puede ser cómodo donde tú te encuentres cómodo que no te molesten que no haya ruido y al igual que una entrevista presencial puedes tener tu móvil al lado si estás haciendo la entrevista con el ordenador pero muy importante que lo tengas en modo avión y que no te lleguen mensajes mientras estás haciendo la entrevista porque el entrevistador o la entrevistadora te va a mirar y se va a notar que estás mirando el móvil entonces eso es muy importante que no lo hagamos otra cosa también ten en cuenta el fondo lo ideal es que pudieras hacer una entrevista con un fondo blanco que tengas detrás una pared pero si se tiene que ver tu habitación lo que sea el comedor lo que sea que esté en orden vale que no haya ropa en desorden que las cosas estén en orden vale pensar que en este tipo de entrevistas no sólo se fijarán en nuestra imagen en lo que transmitimos nosotros como personas sino también qué es lo que transmite el espacio a nuestro alrededor entonces si tenemos una casa súper desordenada van a interpretar que muy probablemente seamos personas desordenadas y entonces ya podría ser poco beneficioso para nosotros y obviamente muy importante como siempre cuida tu aspecto personal igual que en una entrevista presencial duchate vístete lo más neutral posible si eres un hombre pues una camisa nunca falla si eres una mujer pues cualquier camiseta con la que te sientas cómoda pero bueno colores neutros vale no muy llamativos no mucho maquillaje lo mejor es ser neutral si conocemos ya el tipo de empresa y cómo van vestidos más o menos los empleados si por ejemplo suelen tener una camisa verde me lo invento pues no está de más que hagamos la entrevista con una camisa verde y todo lo que son los aspectos de las uñas de las manos del pelo el maquillaje todo eso tenemos que tener mucha cura al igual que si fuera una entrevista presencial porque es que se nota vale en el vídeo se nota si tienes el pelo sucio si tienes las manos sucias estas cosas se notan y además los entrevistadores y las entrevistadoras se fijan mucho en eso vale el aspecto dice mucho y como último aspecto a tener en cuenta en las video entrevistas es que te prepares la entrevista igual que si fueras presencialmente es exactamente lo mismo cuando me refiero a que te prepares es que busques información sobre la empresa los valores cuando nació no sé que puedas conocer cuanto más cuanta más información sobre la empresa sobre el puesto de trabajo al que estás optando sobre los requisitos que piden si cumples con los requisitos si no cumples como puedes compensarlo y trabaja las preguntas que son más frecuentes en las entrevistas como puede ser háblame de ti tus puntos fuertes tus puntos débiles tus competencias que sepas explicar bien tu currículum todas estas preguntas que podéis encontrar también en la lista que os acabo de comentar que tengo sobre cómo superar una entrevista de trabajo pues eso puedes mirarte todos mis vídeos o buscar vídeos de otras personas pero infórmate y sobre todo practica vale no lo dejes al azar y no es el momento de improvisar prepárate y piensa en cómo en cómo te vendes vale cómo te venderías otro aspecto también muy importante es la comunicación no verbal cuida de tu imagen tu sonrisa la voz la posición de las manos tu posición incluso en la entrevista si estás sentado siéntate correctamente por ejemplo si tienes una libreta mejor vale puedes comentarlo al entrevistador que estás apuntando bueno la información porque lo más probable es que el entrevistador o la entrevistadora te cuente y te explique mucha información sobre la empresa y sobre el puesto entonces en esos momentos que estamos en la entrevista que estamos muy nerviosos a lo mejor cuando acabemos ni siquiera nos acordamos de lo que nos han dicho entonces no está de más poder apuntar toda la información de la entrevista y como último aspecto quizás en este tipo de entrevista aún más que se acabe la entrevista puedas valorar cómo ha ido pero que lo hagas enseguida después de la entrevista vale que no te esperes al día siguiente no no enseguida cuando se acabe que pienses en qué es lo que has contestado bien que en qué te has sentido seguro o segura qué es lo que sabes que no has contestado bien o que has tenido dudas que no sabías cómo contestar o qué es lo que podrías haber hecho mejor todo eso es muy importante que lo apuntes o que lo retengas en tu cabeza y que puedas trabajar en ello vale que busques información de cómo podrías haber contestado que quizás con más calma que te tranquilices y pienses vale quizás esto debería haberlo contestado mejor y es muy importante que hagamos este trabajo porque de cara a la siguiente entrevista contestaremos mejor vale pero tenemos que hacer un autoanálisis y pensar qué es lo que podremos hacer mejor en la siguiente entrevista en el caso de que no seamos seleccionados y eso es todo como siempre espero que el vídeo os haya interesado sobre todo que os haya servido si es así no os olvidéis suscribiros a mi canal y nos vemos muy pronto en otro vídeo chao